Pokémon Soul Silver, pero el mapa es aleatorio. ¡Hola! ¿Cómo están, perrillos? Estamos aquí en el capítulo 4 de Puertas Aleatorias de Pokémon Soul Silver y lo habíamos dejado por aquí, en Ciudad Fucsia. Y me hace gracia, como hoy estoy grabando un poquito más tarde, estoy grabando casi por la noche, pues se oscurece todo. ¿Qué os gusta más? ¿Por la mañana o por la noche? A mí la verdad es que por la noche me parece también precioso. Ahora lo que deberíamos hacer es buscar un lugar de Yoto. Vamos a saltar ya, porque total, si nos quedamos atrapados, seguramente saldremos en algún lugar de Yoto donde podremos usar vuelos, ¿sí? ¿Dónde podremos usar vuelos? ¿Qué? ¿Pero qué comienzo es este, por favor? Agárrate los collons, pero bien agarrados. Eh, como trapemos esto ya... ¿Qué nivel es? 50, bueno, no es tanto, pero... Sí, yo creo que sí lo mata, ¿eh? De un golpe. ¿Qué? 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 Menos mal que guardé. Eso no cuenta porque ni siquiera, ni siquiera luché a Lady sin querer a salir. Vale, se sube lo que se esté subiendo. Perfecto. Vale, pues nada, que empiece la fiesta. Y encima nos paraliza. Este Zap 2 viene potente, ¿eh? Viene fuerte. Ni un toque, marica. Ni un toque. Aurora no le puede pegar, ¿no? No le afecta. ¿Ves? No le afecta. Pues nada, tenemos aquí todas, todas estas, todas estas con Aurora. Sinceramente, me alegro de haber conseguido a esta porque de las tres aves que hay, esta es la más que me gusta. Zap 2, si te atrapas en esta, eres puto. ¿Eres un puto? Uno, dos, tres. Zap 2, pedazo de puta. ¿Quieres poner un nombre? Yes. Y vamos a mirar los comentarios a ver quién es el afortunado que tiene el nombre de este Zap 2. Este Pokémon se va a llamar Caotic. Vale. Pues ya lo tenemos. Tenemos a Caotic. Madre del amor hermoso. No, y antes que me salí, ¿estamos flipando o qué? Vale. Por aquí nada, no podemos usar surf. Y tenemos un gran problema. Nuestro problema es que nos hemos quedado aquí encerrados. Pero, obviamente, no voy a reiniciar porque si reinicio no tenemos al Zap 2. Así que me voy a dejar matar. Vale, perfecto. Nos mató ya a todos este voltor. Vale, pues ahora voy a dejar a Liona y vamos a sacar al Zap 2, obviamente. Y también hay que sacar a Rápidas. Hay que sacar a Gumaro. Pues ni tan mal, ¿eh? El equipito que tenemos ahora, ¿eh? Poco se habla. Yo creo que ya con esto hasta le podemos ganar a Lance, incluso. Vale, el barco por aquí. El problema del barco es que no hemos encontrado todavía la tipeja esa. Porque tiene el gimnasio aquí. La Yamin, creo que se llama. Tú me estás jodiendo, ¿no? ¡Esto hoy no puede estar pasando! No, cágate. Porque ahora, como se vuelve a trabar, como se vuelve a trabar, como pasó con el Lugia, es que no tengo al Zap 2 guardado. No, no guardé. ¿Ves? Ya está. Se trabó. Esto es una... Están de coña, tío. Vale, estamos de vuelta. He capturado al Zap 2, pero al meterme en la central eléctrica, por verdad, a donde salíamos, pues salí en otro lugar completamente diferente. Así que lo único que tenemos que encontrar es un centro Pokémon para volver a poner el Zap 2 en el equipo. Y por aquí nosotros habíamos... Por aquí arriba no habíamos pasado. La torre de la radio, ¿vale? Espérate, ¿esto aquí no sirve como PC? Ya los tenemos a todos en el equipo. Por aquí está Bianca, creo que se llama. ¿Bianca? ¿Blanca? No me acuerdo. Vale, la tarjeta de la radio, entiendo, o algo así. Sí, venga, vamos a intentarlo. Primera pregunta. ¿De Tom Mappu... Sí. Correctísimo. ¿Nidorina solo puede ser hembra? Sí. True. Correctísimo. Kurt de Pokéball Creators luce... Ni idea. No. Es que habían sido... Correctísimos. Es que habían sido muchas veces. Sí, ya, eh, por cambiar. Esta no lo entiendo. En Profesor Oax Popular Show, es decir, el show del Profesor Oax. Pokémon Talk. ¿Es que yo no sé quién es Mari? Yo creo que es no también. Vale, ahora esta perra se va al gimnasio, lo que pasa es que no hemos encontrado su gimnasio. Aquí fuera me suena que había un pueblo, ¿puede ser? Sí, vale, un pueblo. Y este pueblo lo hemos visto, no lo sé, no tengo ni idea, así que vamos a mirar. Ruta 31. Vale, este pueblo no lo habíamos visto porque si entramos aquí y no sale esta tía, es que... ¿Esto qué es? Ah, vale, para grabar nuestras batallas, ya ves tú, yo no quiero grabar nada. Así que esto, todo esto es nuevo, lo que vamos a ver ahora. La ruta número 5, vale, esta es la que está por debajo de Ciudad Celeste, sí. Esta es la casa por aquí. Así que no nos sirve de mucho ir por ahí porque ya hemos estado en Ciudad Celeste, hemos visto bastantes cosas. Vale, pues vamos a ir por aquí. Por aquí está la Liga Pokémon, ¿no? Y vamos a ver qué hay por dentro de la Liga Pokémon. ¿O ese señor no nos va a dejar pasar? Ah, pues sí, nos deja pasar. Vale. Vamos a hacer los combates, vamos a seguir. Era obvio que nos tenía que salir ya esto, un montón de cosas del Team Rocket, bastante pocas nos han salido. Y tenemos una puertita por aquí, vamos a ver. Un centro Pokémon. Y por aquí, otro centro Pokémon. Todos los centros Pokémon aquí están conectados. Y por aquí, una mierda de gruta, vale. Espero que aquí haya salida, por favor. Tiene que haber, vamos. Ey, por aquí sí habíamos estado, me suena a mí. Ahora creo que vamos a salir en Ciudad Carmín. Puede ser, Ciudad Carmín. Ah, pues no, salimos en Ciudad Trigal. Vale, y es bueno salir en Ciudad Trigal porque la zorrona esta que estaba aquí bloqueando el gimnasio ya no está. Porque conseguimos la tarjeta de la radio, a ver qué hay aquí dentro. Pues nada, no podemos hacer nada en Drago Denden porque no tenemos surf, como siempre. Nos quedaba el centro Pokémon, si no recuerdo mal, así que vamos a entrar por aquí. Las ruinas alfa. Ay, Dios. Una ruta. Ay, mi madre, la Liga Pokémon. Ay, 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 ay. Claro, pero solo tenemos una entrada, esta. Un gimnasio, un gimnasio. Vámonos. Y ya estaría. Tenemos ya nuestra cuarta medalla de gimnasio. Madre mía, Volcano. La medalla Volcano. Un aplauso. Un aplauso. Pues menos mal que me dio por ir a mirar esa casa. Da gracia. Vale, vamos a volar. Nos faltó una casa por mirar, que era la que tenía el Viridian Forest. Y tenemos que salir por el otro lado, que es lo que dije en el anterior capítulo, pero se me había olvidado. Así que vamos ahora para allí. Estoy viendo venir que estamos atravesando todo esto para que haya una mierda. Verás tú. Verás tú lo que hay. ¡Oh! ¡Qué del gimnasio! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Y yo... ¿Qué pasa aquí? No me digas que no me vas a dejar entrar, gordo. Ah, sí, sí, sí me deja. ¡Ay, Dios santo! Pues sí, valió la pena. Vale, hemos ganado. La verdad que sudando, porque literalmente nos quedó un Pokémon. Solo nos quedó Mewtwo y bastante tocado. Bueno, chicos, he tenido un problema. He tenido que salir un momento, pero estoy grabando al día siguiente. Así que, bueno, continuamos. Claro, le ganamos aquí a Azul y yo creo que en el layout tengo puesto como que está Giovanni, así que ahora mismo lo cambiaré. Es más, creo que también me equivoqué en una de las medallas que está puesto el padre en vez de la hija. Pero bueno, ya lo cambiaré yo. Vale, vamos a la casa esta que está por aquí, apartada de la sociedad. Dios, por Dios. Vamos a mirar a ver si encontramos algún Pokémon decente. Un Quagsire. Vale, capturado, madre mía, lo que costó. No entiendo por qué costó tanto, la verdad. Y este Quagsire se va a llamar Facundo. En honor a tu abuelo. A tu abuelo Facundo. Y aquí hay una cueva oculta que no la había visto. Así que entramos. ¿A dónde? Al Montemón. ¡Ay, Dios mío! Por favor. Vale, hay una cueva por ahí. Y aquí hay otra. Vale, tenemos dos cuevas para mirar. Dos salidas de cueva. ¿Esto dónde es? Ni idea, la verdad. Ah, vale, ahora aquí entramos al pueblo de Brock. Vale, pues por ahí, como ya habíamos estado, pues lo único nuevo que podemos encontrar es lo que vamos a encontrar aquí al salir. Vale, la entrada. Y por aquí llegamos al mismo sitio de siempre. Cotito humilde. Pues poco más, ¿eh? No sé para dónde podemos ir ahora. Vale, he venido a Ciudad Trigal a hacer unas compras. Porque, como todos sabemos, Ciudad Trigal es la ciudad comercial. Así que será cuestión de explorar un poquito y ver qué podemos ver. Vale, aquí hay una puerta, una escalera. Que nos lleva a un conector de rutas y esa ruta al gimnasio de... ¿Cómo se llama esta mujer? Sabrina. Otro gimnasio más. Hemos completado tres. Mi madre, Sabrina, trae el Omnitrix. Y pues bueno, le hemos ganado. La verdad es que ni tanto. Ni tan difícil, Sabrina, como debería ser normalmente. Para mí esta es una de las líderes más chungas que hay en el primer juego. Sabrina. Vale. Pues ya tenemos... ¿Cuántas medallas tenemos ya? Cinco o seis. Tenemos cinco o seis. Ya no me acuerdo. Pero hemos conseguido un huevazo en este capítulo, ¿eh? Yo creo que lo vamos a dejar por aquí ya. Oye, súper bien este capítulo. Hemos conseguido muchísimas cosas. Vamos a ver qué hay aquí dentro. Pues eso, vamos a ver qué hay aquí dentro. ¡Pueblo Lavanda! Pues nos vamos a quedar aquí, ¿eh? Increíble. Increíble este capítulo. ¿Cuántos pueblos hemos encontrado? Bueno, creo que pueblos no. ¿Cuántas medallas hemos conseguido y el pueblo que acabamos de encontrar aquí ahora mismo? Yo súper feliz con este capítulo, la verdad. Y bueno chicos, si os ha gustado el vídeo podéis dejar un like, podéis suscribiros si no lo estáis. Y nos vemos en otro capítulo. ¡Chau chicos! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.